Lo que llevo puesto es colección de temporada otoño-invierno de ETAM, el arreglo de mi cabello es gentileza de la estilista Claudia Dávalos de Heritage, los anteojos son de estilos y los accesorios de AVE. Es tiempo de compartir un segmento de medicina estética en nuestro programa y conversamos con la doctora Soraya Narváez. Tuvimos una visita muy linda nosotros, bueno, ella lo cuenta, entonces nos da permiso para contarlo, pero Laura Fidalgo, cada vez que viene a Corrientes viene a mimarse con nosotros, confía en nosotros para cuidar su cuerpo, para cuidar su piel principalmente y hay como una tendencia hoy, sí, de que todos estos personajes o estas estrellas que están sobre todo en el bailando, que tiene tanto rating, consumen, de hecho todos los famosos, hoy nosotros estuvimos en el BAS, estuvo Jessica Sirio, estuvo Adriana Salgueiro, dando testimonio para los médicos que no conocen de las bondades de la técnica, principalmente de botos, de dísporo, de ácido hialurónico, y contándole a la gente que ellas utilizan estos tratamientos para rejuvenecer, para mantenerse lindas, para tener la piel saludable y para embellecer también. Muy contenta de tecnología, no hay motivo para no verse bien. Existen distintas alternativas, muchas técnicas, desde una radiofrecuencia, una mesoterapia, hoy el Skin Booster o el ácido hialurónico de rejuvenecimiento, la toxina botulínica está a la orden del día. Díspor o Botox, de hecho ha entrado a la zona Xiomine, que es la marca alemana que le está haciendo competencia, antes era Botox solamente, después entró Díspor, hoy Xiomine también se suma, entonces tenemos otras opciones para ofrecerle al paciente, y el ácido hialurónico para dibujar labios, dibujar pómulos, para embellecer también, levantar los surcos, podemos levantar la ceja con toxina, definir un cuello, corregir una nariz también, hay muchísimos tratamientos que podemos hacer con la combinación de estas técnicas. Hoy algo en especial que quiera presentar en este programa. Y la toxina botulínica, hay mucha gente que le tiene miedo todavía al Botox o al Díspor, y la verdad que las estadísticas mundiales hablan a las claras de que es el tratamiento que ha revolucionado el mundo, que generalmente lo combinamos con otras técnicas, pero es increíble como con unas inyecciones superficiales a los 15 días el paciente se queda sin arrugas, y de un modo natural, que es el miedo, si es el cuco, a quedarse sin expresión, no, la idea es la naturalidad, rejuvenecer, es que vos te mires en una foto de hace 10 o 15 años atrás y te reconozcas igual o hasta un poquito más bello, si se quiere, que hay mucha gente que uno la ve que va envejeciendo y es como que le van sentando bien los años. Bueno, seguramente está consumiendo algún tipo de tratamiento que va a lograr esto. ¿Cuánto tiempo dura? El efecto de la toxina se nota los 15 días en lo que nosotros llamamos tercio superior, que es entre cejo, frente, patas de gallo, y lo que es levantar una punta de nariz, definir un contorno de cara o rejuvenecer un cuello, tarda tres semanas en notarse. Aproximadamente desde los cuatro hasta los siete meses, como estadística decimos cinco o seis meses, es lo que dura el efecto. Nunca a los seis meses el paciente va a estar igual, que al principio siempre está mejor, no hay efecto rebote, que es otro miedo que tiene por ahí el paciente, de que se pueda arrugar peor. No, siempre a los seis meses va a estar más lindo, pero más o menos en ese periodo es lo que conviene volver a aplicar la técnica.